Largaron la segunda carrera, premio Esteban Fuertes. Rápidamente sale a ser la delantera por el interior de la cancha. El competidor número 3, Visa Ilusión. En persecución del puntero se viene despediendo rápidamente el número 1, Pirena. Gana Terreno por adentro el número 2, Javi Fuel. Por afuera se viene despediendo rápidamente en busca del puntero el número 4, Foot Paray. Más atrás lo hace el 7, el 5 y cierra la marcha el 8. Pasaron los 600 metros con lucha a la vanguardia. Por adentro lo hace el número 3. Por afuera lo hace el número 1, luchando por la primera ubicación cuando hacen el ingreso al tiro derecho final. Últimos 400 metros de carrera, sigue la lucha a la vanguardia. El 1 por media cancha, por adentro lo hace el 3. Luchando cabeza a cabeza por la primera ubicación. Carga rápidamente abierto el 4. Por adentro lo hace el 2. Van a descontar los últimos 50 metros de carrera. Se va desprendiendo el número 3, Visa Ilusión. Ahora con ventaja sobre el 1. 3 con ventaja sobre el 1. 1, 3, 2, 4, 4, más atrás el 7, el 8, el 5. Y en ese orden cruzaron el disco de la segunda carrera. Premio a Esteban Fuertes en el nuevo Hipódromo de las Flores.